No contaban con la reacción del pueblo español, de la nación española y del rey. No contaban con eso, creían que iba a ser todo como hasta ahora, como los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, en los cuales la gente en general se mostró bastante indiferente o insensible a la que se estaba formando. Pensaban que esto ya era el último paso, que ya estaba todo maduro, y es verdad, estaba todo maduro para la independencia, pero por sorpresa, por sorpresa para ellos, y yo creo que para todo el mundo, o casi, ha aparecido el pueblo español. Recuerdo lo que le ocurrió a Napoleón, Napoleón despreciaba España, y después cuando estaba ya desterrado en Santa Elena, acabó reconociendo que España era una gran nación, era absurdo despreciarlo, que hubiese fallado la corona, la iglesia, las instituciones, hubiese fallado todo, apareció el pueblo español, y el pueblo español derrotó a Napoleón, que era una guerra, la guerra de independencia, que no se suele decir, fue una guerra terrible, devastadora, horrible. Murieron españoles y se quedaron destrozadas la riqueza nacional de una forma espantosa. Bueno, pues ahora ha aparecido el pueblo español otra vez, y nadie contaba con él. Le ha aparecido con tanta fuerza, yo creo que todavía falta mucho, todavía va a aparecer con mucha más fuerza, que las empresas que están en Barcelona han destampido, porque se dan cuenta que van a la ruina. Pero van a la ruina, los bancos hoy todavía están cayendo otra vez, Sabadell y CaixaBank, no está solucionado el problema con marchar, y otras que dependen menos, diríamos, del día a día del consumidor o del inversor, pues también que están marchando preparados, no digamos las de consumo, las de Cava, Fresenet, Bonet, el presidente de la compañía, es un gran patriota, y siempre lo tuvo claro, y ahora dice que se va, pero también Codo Riu se va, y no digamos estos gigantes de Legas, de Avertis y todos estos, están en los seguros de Catalan Occidente, etc. Es un fenómeno tan fuerte, tan potente, que las empresas marchan, y realmente Puigdemont debería de dimitir esta tarde, esta noche. No lo hace porque tiene pánico que los extremistas le peguen dos tiros, literalmente, incluso, literalmente. Está absolutamente aterrorizado, sin duda. Está aterrorizado porque está hundiendo a Cataluña, ahora a hora, la está hundiendo de una forma dramática, porque podrán volver, pero no vuelven mañana ni pasado ni dentro de un año. Y está aterrorizado porque si hace lo que tiene que hacer ahora, que es rendirse, rendir su posición extremista y los compañeros más radicales aún, insisto, lo puede matar, o por lo menos lo van a echar a patadas el gobierno. Bueno, la situación es esta. A ver cómo evolucionan las próximas horas. La cita más importante, el domingo. Esa macro manifestación en Barcelona, que van a leer el manifiesto, Coixet, la directora de cine, y otros dos personajes de mismo nivel, el Nobel Vargas Llosa, y no recuerdo ahora quién es la tercera persona que era... Ah, sí, Borrell, Borrell, el ministro Borrell, exministro Borrell del Sol. Tres personalidades muy distintas, además. A ver, a ver ese manifiesto que recoge, pues, un amplísimo abanico social. Es que está todo el mundo en contra de esta locura. Está todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!